Fernando Necastra, Tatiana Tejerina, Cristian Jakoksevic, Gonzalo Solavarriete, quien les habla, haremos un nuevo Rocky River de Juego por la Noche. En la operación técnica Mauricio, aquí estamos de este lado de la radio por FM Concepto por la 95.5, en el estudio mayor, en pleno centro porteño. Y la palabra de Rodolfo Donofrio, el presidente de River, nos da algo de aliento, esperanza, emoción, tranquilidad, pero también por otro lado uno dice, no será una engaña pichanga. ¿Por qué? Porque Muñeco tiene firmado su contrato hasta la finalización de la gestión de Donofrio, o sea, hasta diciembre del 2021. Donofrio dice, se va a quedar hasta el 2021, hasta diciembre, porque tiene el contrato hasta esa fecha, y un hombre de palabra, un hombre de bien, no solamente que se compromete, desde lo convenido, en la charla una vez que se ha renovado el contrato, sino también se compromete los papeles cuando ha firmado su contrato. Pero después hay que ver si en definitiva el Muñeco Gallardo tiene pensado cumplir con su contrato o no. Bueno, nosotros informamos desde, me da la sensación que a principios de octubre, que de mínima el Muñeco se iba a quedar hasta junio. De mínima se iba a quedar hasta junio, por lo menos es la información que teníamos, que es distinta a la que yo venía manejando de febrero hasta octubre, que en definitiva el Muñeco cumplía su ciclo en diciembre, teniendo la esperanza de que River pudiera ganar al Libertadores, quien te dice, pelear en serio el Mundial de Clubes, y ahí sí retirarse, teniendo al millonario en los puestos de arriba del campeonato argentino de la Superliga. Después dijimos, bueno, el Muñeco tiene pensado, ya que ha encarrilado al equipo, quedarse por lo menos hasta junio a pelear y a tratar de conseguir la Superliga, y entendiendo de que si se iba a Europa recién en junio podía armar de cero un equipo con todos los refuerzos que él quiera, siempre y cuando lo acompañen los dirigentes del club en cuestión, y si él ponía esta condición sine qua non, que uno cree en la condición que pone un entrenador con la espalda, con el prestigio del Muñeco Gallardo. Pero también sabemos que el Muñeco quiere un equipo que tenga por lo menos el 50% de sus jugadores nacidos en la cantera del club, por ahora no lo ha logrado, que el Muñeco está trabajando en un plan integral de las divisiones menores, y que el Muñeco, si deja la primera división de River, deja también, uno imagina, el resto del laburo que viene formando en la parte de abajo, y en donde la parte de abajo son las divisiones juveniles, ¿no? Y en donde él se comprometió a seguir trabajando, está bien, él se puede ir y puede dejar gente a cargo, puede seguir yendo y viniendo, pero a uno le parece un poco extraño. Después también sabemos de que hay deuda para con el Muñeco Gallardo, ocho meses de premios, y algo así como cuatro meses de sueldo. Sabemos que hay deuda para con otros jugadores, sabemos que hay deuda para con otros clubes, en este caso San Pablo, por Prato, y que directamente el club brasileño ya metió una denuncia, entre comillas, en la FIFA, y el pago que no ha podido hacer por Angileri, que Dios quiera que ejecuten la cláusula y se tenga que pegar la vuelta, ¿no? El jugador lateral por izquierda es buen pibe, ¿no? Creo que es de los más simpáticos con el hincha de arriba que se acerca a pedirle una foto con autógrafo, pero por lo menos por ahora no ha dado la talla, y uno dice, bueno, no dio la talla ahora, pero la venía rompiendo en Godoy Cruz, y la realidad indica que el último año que ha jugado en Godoy Cruz, para mi gusto, no lo ha hecho en buena manera, sí, el año anterior era muy interesante. Y yo creo que se quedaron con la imagen del año anterior y por eso lo han traído a River, al margen de lo que el millonario en definitiva necesita. Bueno, veremos cómo se da la cuestión, ojalá que en definitiva después no se escude Rodolfo Donofrio en esto, que yo digo cuando hablo de la engancha pichanga, de decir, bueno, che, pero yo le hice firmar un contrato, firmamos un contrato, tenemos un convenio, si él no lo cumple es un problema de él. Yo lo que quise decir es que él tiene contrato hasta diciembre del 2021, y que él me dijo que iba a cumplir con su contrato, y que él se iba a ir cuando nosotros nos fuéramos como dirigentes, como el poder que tiene hoy Rodolfo Donofrio, y el resto de los hombres que lo acompañan en la cúpula dirigencial del millonario. A ver, Danito, buenas noches. Me parece que en principio, hasta te diría que es una falta de respeto lo que hizo Donofrio ayer, porque el propio Marcelo Gallardo se encarga de, en todas las conferencias de prensa, tanto a nosotros como a todos los colegas que cubren River o que van a los entrenamientos de River y pueden preguntar, cuando se le pregunta por una cuestión de su continuidad, inclusive cuando se armó hasta un circo mediático de que el otro día Gallardo iba a anunciar algo, el mismo Marcelo Gallardo desmintió esto y dijo, tranquilos muchachos, esto es una conferencia normal, y yo hago un análisis a fin de año, como siempre, evalúo todo y ahí en base a eso digo si continúo o no. ¿Estoy en lo cierto? Tal cual. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué Rodolfo Donofrio, que a veces cuesta tan o, o a veces lo saco, poder tenerlo mano a mano, habló dos días seguidos, si no me falla la memoria? Porque habló en el Monumental, en un evento, y habló ayer también en este evento del Comité Olímpico. Sí, está hablando mucho, pero Daniel Massa se encarga de decir que no está hablando. Que no está hablando, entonces, esto me llama poderosamente la atención, cuando uno abre las redes sociales, o cuando prende el canal de televisión, y dice que Rodolfo Donofrio está hablando, y nosotros sabemos que justamente quien le maneja la prensa nos dice que no está hablando, llama un poco la atención. ¿Y qué haya dicho esto? ¿Qué haya asegurado algo? Me parece que él está metiendo presión a Gallardo, porque si lo dijo Donofrio, A ver, el coordinador de prensa de Rodolfo Donofrio es alguien que viene de la política nacional. Sí. Es alguien que estaba muy cerca de Néstor Kirchner, que yo sé cuál era la relación que le unía a Néstor Kirchner, y que no la puedo decir, porque... Es muy íntima. Sí, es muy íntima. Es muy íntima. Y no muy íntima, porque se juntaban a tomar mate y a hablar de la vida. Sino porque se... Pensé que hablabas de parentescos familiares, ¿eh? No, no. Era una relación íntima porque... Bueno, sí, continúa, Tanos. Sí. Continúa. Porque digamos que esta persona, quien coordina prensa de River, le acercaba ciertas cuestiones a Néstor Kirchner. Papeles. Sí, pichas. Trámites. Sí. Comidas. Claro, cosas por el estilo. Y nació, me parece, la relación con Rodolfo Donofrio en el mismo sentido. No era el coordinador de prensa de Donofrio. Donofrio no tenía a nadie que le maneje la prensa y desde la segunda dirigencia cuenta con él. Nosotros, las veces que pudimos sacarlo a Donofrio, casi que o vos, o Ferni Castro, o Agustín de Yuli, o alguno de los otros integrantes de Sintonía Monumental, le arrancaron alguna palabra, o en rueda de prensa, o esperándolo una vez que finalizó y cediéndole muchos minutos a algún colega de una radio grande. Qué lástima que no está Agustín de Yuli, que tuvo la oportunidad de sacarlo dos veces, y las dos veces casi presionado por el tiempo. Y lo cortó. Sí, y había estado previamente con Jarroch, diez o quince minutos. Claro, nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlo en rueda de prensa el día que estallaste. Yo un día lo metí de guapo dentro de una cabina en Copa Argentina, le dije, venga, pum, lo empujé, ¿en dónde era, Fer? No, no, en una provincia que era una cabina media precaria, eran unas cabinas medias precarias, precarias cuando hablo de medias chicas, y eran medias precarias. Y yo lo agarré del brazo y lo metí para dentro de la cabina y le digo, estamos al aire. ¿Y cuál fue su cara? ¿Y su cara? ¿Su rostro? Sorprendido, pero bueno, en ese momento tampoco le fui a los tobillos, pero sí lo tuvimos diez minutos. Creo que desde que él es gobierno son seis años y medio, es la única vez en la cual se pudo extender, pero bueno, porque se sintió presionado y obligado a hablar con nosotros. Después no quiere hablar con nosotros, creo que somos los únicos que criticamos las cosas que se hacen mal en la gestión de Onofrio, porque el otro colega que critica lo hace San Martín de los Andes a través del Twitter, y después el resto nadie le critica nada, todo lo que hace está bien y hasta tiene una página oficial del club y otra página oficial que no es del club, que tampoco critica nada y que tampoco te da crédito en nada, ¿no? En ningún sentido. Que se manejan de esa manera y que esta página oficial, no oficial, web, vinculada a River, también tiene otra página que cuando puede te da una patadita, no te la da directamente desde esta página y te la da desde la otra. Pero bueno, es como que uno dice, es extraño, porque cuando le mando un mensaje a Masa diciéndole, no, con los medios grandes si habla, no, no habla ni con medios grandes ni con medios amigos. Sí, sí, ¿y con quién habla? O sea, habla con los medios grandes y con medios amigos, o no habla con nosotros. Pues estaría mejor que nos diga, no, no, yo como no hablo. ¿Te acordás Ramón cuando le decía a Corón, no, yo como no hablo? Que le contestaba todo y cuando Corón le preguntaba al tipo, ¿no le remuena? A mí yo prefiero eso, yo prefiero eso, antes de que nos mienta en la cara el coordinador de prensa de Donofrio. Yo creo que esto, Tano, desembarca en un temor de Rodolfo Donofrio a tener un mano a mano extenso, porque tal vez en un mano a mano con mucho tiempo se pueden tocar varios temas. Acá no viene nunca, te apuesto el Suzuki Fan, no tengo otra cosa. Acá no va a venir jamás, porque sabe que le vamos a hacer preguntas que lo van a molestar. Claro, arranca por lo menos el Suzuki. Sí. Ah, bueno, entonces se vale. Y las preguntas que le van a molestar él no anda con muchas ganas de responderlas. Me parece que tiene... Si la responde se enoja. Tiene pocas pulgas, me parece, en ese aspecto Rodolfo Donofrio, no tiene ganas de hacerse mala sangre y por esta cuestión creo que sabe que en algún momento alguna crítica le va a venir en alguna pregunta. Igual a mí no me importa lo que diga Rodolfo Donofrio, nosotros lo tenemos que sacar al aire para que la gente lo escuche. En definitiva, son preguntas que también se hacen los hinchas de River. A mí me parece totalmente interesante que el presidente hable, que Marcelo Gallardo hable, pero al mismo tiempo a mí cuando abrí las redes y vi este título porque fue justo cuando estábamos casi terminando el programa que se empezó a difundir esta frase de Rodolfo Donofrio de que él confirmó que hasta el 2021 Marcelo Gallardo se va a quedar. La verdad que cuando lo leí los medios titulaban, la gente opinaba y por dentro yo decía esto es la verdad, yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Te soy sincero, fue, te lo digo con una mano en el corazón, no me lo creí en ningún momento porque no creo que Rodolfo Donofrio aunque sea la máxima autoridad del club o no, porque la máxima autoridad del club son los socios, pero es el presidente, por más que él sea el presidente de River, ni siquiera él puede asegurar que Marcelo Gallardo se vaya a quedar hasta junio. Mirá lo que te digo. Si el propio Marcelo Gallardo vuelve a reiterar, se encarga de decir que cuando termina cada una de las temporadas o los años en realidad, porque no son las temporadas porque River todavía está en la Superliga, va a terminar el 2019 y River va todavía a estar en la Superliga. Cuando finaliza el año Marcelo Gallardo hace el análisis y ahí es donde dice me quedo o me voy. Entonces, ¿con qué autoridad Donofrio dice que va a ser el 2021? Eso es lo que no termino de entender. ¿Por qué se tiene que ir? No, para alguna oferta suculenta se me ocurre nada más. ¿Cuál dicho? ¿Qué tengo? ¿Cómo andan chicos? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, justamente de eso hablaba hoy con un colega, un amigo Beto Fumo, que todavía está dolorido por estudiantes de caseros, que tuiteó un día y dice Donofrio se enoja porque le preguntan por la continuidad de Gallardo y pregunta Beto, ¿no? ¿Qué se supone que tienen que preguntar los colegas? ¿La receta de una chocotorta? Y yo le contesto, bueno, Beto quizá los colegas podrían preguntarle por qué River debe vender jugadores para no terminar con los números en rojo como prometió antes del presidente que no iba a suceder. Podrían preguntarle los colegas por qué no debemos plata a San Pablo de Cruz como contaste recién, por qué no se refacciona el Monumental y están cada vez peor las instalaciones, por qué tenemos que orinar en una pared cada vez que vamos a la cancha que las entradas están cada vez más altas, por qué aumenta un 350% de la cuota, por qué aumenta un 300% de las entradas y la inflación no es tan alta en el país que un 50% no queda del año, por qué no se cumplió con lo que prometió a los que viajaron a Lima que después se les dio la posibilidad de ir a la cancha perdón, a un entrenamiento prometiéndoles que se iban a poder sacar fotos y firmar camisetas y tampoco lo cumplió. O sea, se podrían preguntar muchísimas cosas, pero también está en tu pregunta. Quiero dejarte un abrazo grande, Gonza, te envía un abrazo y un beso grande desde Mar del Plata, Romy dice que te extraña mucho. Romy ¿La tía? No sé ni tu tía. Acá dice Romy de Mar del Plata, un abrazo y un beso grande para Gonza que lo extraño mucho. A ver, mostrame la foto. ¿Qué foto? Ahora te voy a explicar para ir por el río. Ahora me dirá. Un gran abrazo para Martincito Jona, para toda la gente de Melbourne que nos escuchan desde Australia. Un gran abrazo para Marquito de Asistrao, del Paralielito Córdoba de Mendoza, para Fernando Galitati que está prendido del otro lado de la radio, para Marito Calderón, para Fiorentino, para Javi Docken, para Agustín Nicolás, para Seba Vilex, Vilex, Kiss, para Silvio Luis Verdún, para Ileana, alguno de los tantos amigos, Sonia Cabrera, para Brenda Juárez, alguno de los tantos amigos que nos envían mensajes a través de las diferentes redes sociales, Diguito Arevalo, etcétera. Fer. Dicime. ¿Tienes ganas de hablar o no? Yo me quedé impactado. Adelante el micrófono. Pero como está, está diciendo a la de Twitter todos los que nos saludaban. Yo también, le envío mensajes a todos, saludos a todos. Pero digo, ¿tenés algún, eh, algún opinión formada? Sí, básicamente, sobre todo lo que están hablando, básicamente, lo que se venía mencionando, un poco lo de Donofrio no se entiende, eh, o no sale a hablar nunca. No es que no se entiende, Donofrio lo que hace es comportarse como un patrón de estancia. En muchas, en muchas oportunidades. ¿Se acuerda cuando la gente estaba tocando el bombo en las afueras del hotel, que era en Chile, eh, Wally? Sí, creo que iba palestino. En Chile, eh, no rompa la pelota, la cancha no se vende, la cancha no se toca. Eso lo estaban diciendo, no se estaban metiendo con la hija, con la mujer, con la hermana. La cancha no se vende, la cancha no se toca. No rompa las pelotas, así de sencillo. Y el tipo fue a decir que eran pagos. A ver, la verdad, que eran hinchas de otro equipo. Digo, yo nunca, nunca, eh, diría al aire lo que pienso, pero si, si, a mí se acerca Rodolfo Noffrey, me dice, eh, de acuerdo a, por ahí un informe que uno haga, o algo que, que uno diga, eh, que, que yo estoy pago, o que soy hincha de otro equipo, y, no lo puedo decir al aire, pero, eh, terminamos los dos mal. ¿Te puedo decir algo, Tano? Sí. Yo no estoy de acuerdo en que Donofrio haya directamente ido a, al lugar donde estaban estos hinchas a decirles, o acusarlos con el dedo de que son pagos si ustedes vienen de la oposición. ¿A qué fue? Yo lo que sí te digo es que prefiero. Pero ¿a qué fue? Si estaban los tipos en forma pacífica tocando un mumbo y cantando una canción. Yo prefiero un presidente que no pase de largo esos temas y que vaya a atender a la gente. Sea como sea. En este caso, ¿se equivocó en la forma? ¿se equivocó en lo que dijo? Sí. Yo prefiero que Donofrio haga eso. Así como te digo que estuvo bien al haber entrado en una bombonera el día de ver la pimienta, también te digo que está bien. Eso estuvo perfecto. Eso me parece que es distinto porque no se da cuenta que el hincha se puede expresar de manera espontánea y cuando quiera de forma democrática porque el hincha es el dueño del club, el socio es el dueño del club. Yo prefiero... A mí una vuelta, a mí una vuelta pasarela me preguntó quién era el que me pagaba después de hacerle dos preguntas que le incomodaron y yo le dije que laburaba para un medio en el cual lo hacía de forma a Donofrio. ¿Y qué te dijo? No, no siguió la conversación. Después siguió preguntando a otro colega. Yo te digo, Tana, porque un presidente tiene que estar con el pueblo, con la gente y en este caso con los socios. Me parece bien que Rodolfo Donofrio se haya sacado. Eso no es... No, 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 no. ¿Qué estás armando una presentación? No, no, no. Lo que quiero una presentación para votar. ¿Qué estás armando? ¿Sindonía de Donofrio? ¡Jobás! En la próxima elección le estás haciendo la carta. ¿Cuántas cindorías tengo? ¿Cuántas cindorías tengo ya? Claro, porque estar con la gente es cuando en la nube los estaban cagando a palo o a balazo de goma es estar ahí con la gente. No, no, no. Estar con la gente es verdaderamente haberse plantado ante las líneas aéreas y que le bajen los precios para viajar a Lima. Toma, estar con la gente es haber cumplido con todo lo que le prometieron a los que viajaron en micro. Eso es estar con la gente. No, no, no. No quiero que se malinterprete. Que esté... Ni siquiera estamos hablando... En contacto con el socio por más que sea para recriminarle algo. Que esté en contacto, que se acerque. Estaba cerquita, otro podría haber pasado, entraba al hotel y punto. No lo hace. Lo hizo una única vez y no lo hace. Mirá, yo te voy a decir algo. Estábamos en Paraguay, enfrente al hotel en donde paraban los jugadores, que eran las canchas de la Conme World que le cedieron arriba para que entrenen. La gente se desvivía para que se acerque a sacarse fotos y dice, a ustedes solo porque si no me vuelven loco. O sea, para sacarse fotos, para darle un mimo. O sea, porque lo tratan como un rockstar. Vos lo ves en la cancha. La otra vez en Mar del Plata. ¿Quién no quiere ser? Adentro de la cancha él todo bien, saludos, todo hermoso, pero después... Y Francescoli. Francescoli sale corriendo, no le gusta la foto, no le gusta acercarse a la gente, le tiene pánico a la gente. Ni firmar la autógrafa o nada. Y mirá que estamos hablando de Francescoli al cual le ha ido bien la cuestión. Porque Francescoli se podía haber quemado. Nosotros le decimos que Francescoli está dentro de los seis ídolos de la historia de River. Algunos lo tendrán en el cuarto, otros yo en el sexto, algunos en el quinto, otros en el décimo. Está ahí. Está ahí. Está dentro de los diez ídolos máximos de la historia de River. Con lo gigante que es la historia de River. El tipo se estaba jugando ese puesto, aceptando ser manager, metiéndose en la política, ensuciándose, metiéndose en el barro. Riquelme se está metiendo en el barro. Y Riquelme se está jugando la ficha de ser el máximo ídolo de la historia del equipo de la Rivera. Totalmente. Es como que Angelito Labruna esté vivo y se meta en política en River. Me parece que fue un poquito más dicho en el puesto. Riquelme. No. En el puesto es como que te hemos dicho. Él va a ser manager. Pero las declaraciones... Él va a ser manager igual a Franchetoli. Y si le va bien en las próximas elecciones va a ser presidente. No, manager nota no. No va a ser manager. No, no va a ser manager. Va a estar en el fútbol. Él es vicepresidente segundo y va a estar con el fútbol. Desde la primera hasta el fútbol... Es lo mismo. ...de mujeres que es el torneo femenino, no es fútbol femenino. Es lo mismo. Pero sí se están barrando con las declaraciones, con todas estas pavadas que está haciendo. Está dividiendo, está dividiendo... Estoy cansado que la gallina gane en Cogos. Eso sí, y está dividiendo a la... Decir que de toda la vida del equipo de La Ribera cuando tenés un archivo hace 13 años, 13, no de cuando tenía 6, como Maradona, quiero jugar un Mundial y... No, de hace 13 años... ¿Cuánto tiene? 40, hoy 45. Hace 13 tenía 32. O sea, le está mintiendo a la gente en la cara. Decía, con ese tipo de cosas, mentir con ese tipo de cosas hace que el tipo, al margen de la grieta que está marcando... ¿Vos querés decir que Riquelme no era de boca de chico? No. Pero lo reconoce hace... Te estoy diciendo hace 13 años. ¿Y si lo dijo él? Él lo dijo en una nota sin casi... Es como que digamos que pasaría la de arriba. Claro. Yo sabemos que no. O sea, tenés la nota, tenés la nota en donde él bien claro dice, yo soy de Tigre. Yo soy de Tigre. Sí. No, era Tigre cuando yo era chico. No, yo soy de Tigre. Lo llevaban a ver a Tigre. Está bien. De España, con el peticito con el que hacía el aguante con Souto. ¿Cómo se llama? Sí, sí, González. Gonzalo González. Bueno. Con él. O sea, buscale lo vas a encontrar. O sea, no hay mucha vuelta. Lo mismo que Prato. Prato dijo... ¿Ustedes escucharon a Prato decir yo soy de River de toda la vida? Jamás. Yo amo a River. Yo amo a River en el corazón. Yo me voy a tatuar River Plate tu grato nombre. No. El tipo dio una nota hace cuánto diciendo que iba a todos los partidos a ver al equipo de la River. Y no te miente, no te falsea. Ahora, profesionalmente, se pone la camiseta de River, va y te hace gole frente al equipo de la River en una final en la cancha de hecho en Madrid. ¿Cómo lo gritó en la moneda, justamente? Junto. No tiene nada que ver. Está en todo su derecho en ser hincha del club que quiera y de haber sido hincha del club que le haya tocado en su momento. Ahora, venga, me tiene una cara porque... Es mentir, eso es lo que yo digo. Mentir. Mentir y embarrarse y ensuciar la cancha y dividir. Si a mí me viene un jugador Onda Almar, por ejemplo, y me dice con todo lo que viví en los años que estuve en River de las divisiones inferiores, lo que pasé en primera, me dice en serio, bueno, perfecto. Se lo puede creer, claro, como Gallardo. Se lo puede creer. Claro, tal cual. O como Ortega, como Cabenari, etcétera, como el de Talonso, etcétera. Y es completamente dependible. Uno vive tantas cosas adentro de un club, tantos años en inferiores, en primera, que termina tomando un verdadero cariño. Y hoy, ¿quién le puede discutir a Cabenari que no es hincha de River? Nadie. Absolutamente nadie. Nadie. Te lo hago al revés. Fijate lo que es el amor por un club o por un jugador o por una figura que, según cuenta el mito, ustedes me podrán ayudar un poquito más, cuando el Beto Alonso se pone en la camiseta de Vélez, el hincha de River, no te digo todos, pero se han hecho hinchas, no, hinchas socios de Vélez para poder ir a verlo, a verlo. Otra época, otra época. ¿Y qué tiene que ver? Sí. Está bien, pero se iban siendo hinchas de River e iban a ver Sí, totalmente. Hay hinchas del equipo de la Rivera que iban a ver a la máquina en la década del 40. Y bueno. Pero no tiene que ver en otras épocas, no tiene nada que ver. ¿Vos qué decís? ¿Porque se podía entrar gratis a ver el segundo tiempo antes? No, 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 pero mi abuelo que era completamente fanático de River y fue el que me hizo socio del día uno de que nací y el que me llevé a la cancha y qué sé yo, a él, por ejemplo, le gustaba ir a ver a Independiente para ir a ver a Bocha. Cuando River jugaba en el interior, cuando River jugaba a visitante y cuando River jugaba a local, iban siempre a local. Bueno, como en el torneo de verano allá por la década del 80, ahora obviamente que el River Boca es el partido más importante pero en su momento en el enfrentamiento Bochini-Alonso era el más atractivo, River Independiente era el partido más convocante del torneo de verano en la década del 80, ¿no? Hoy me junté con un dirigente de Argentinos Juniors porque estoy con este tema de Abattagini que me quería sacar la duda porque ayer yo tenía una información cual y otra y bueno, hay que ir a la fuente al margen de que yo para dar la información que di había hablado con tres personas vinculadas hoy fui directamente a la fuente y si te digo la verdad, Tano, nosotros por menos de diez palos no lo vendemos, ¿eh? No, no, nosotros por menos de diez palos no lo vamos a vender. Por esto que mencionaba ayer, Wally, de los diez millones. Ocho arriba de la mesa y por ahí vienen con el maletín, no necesitamos plata. Y aparte entre nosotros es más bostero que la Raulito. Toda la familia yo mismo le dije que borre este dirigente me dice yo mismo le dije que borre los tweets antes, el año pasado o hace dos años yo mismo le dije que borre todos los tweets en donde... Porque es un chico inconsciente totalmente, por eso me encargué de buscar ayer la edad que tenía cuando todavía no había debutado. No hablaba para ser suave arriba. Claro, pero por eso te digo, un pibe inconsciente que no se daba cuenta que a veces el enemigo puede ser tu amigo cuando ya sos profesional. Es como cuando de chico vos tenés un enfrentamiento con un club, por ejemplo, tan, no sé, del barrio y te empezás a pelear, a pelear y cada vez que te pegas y después ¿qué sabés? Si los dos llegan al fútbol y te toca compartir una habitación con esa persona. Yo conozco esto es lo mismo. Yo conozco a alguien que es profesional de los medios al cual lo invitaron a ir con la camiseta de supuestamente su club de fútbol porque el resto iba con la misma camiseta y el tipo metió una excusa y no fue con esa camiseta para no quedar pegado. ¿De una transmisión? Sí, sí, sí. Mirá. Sí, pasa, pasa. Pasa. Ah, sí, también. Hay varios casos, ¿eh? Yo le hice una sesión de fotos a unos colegas en un medio muy grande. Sí. Todos con camiseta de River. Ajá. Y una persona faltó porque... Ah, no, faltó. Este no faltó pero dijo que no tenía la camiseta arriba o se la había olvidado o algo por el estilo. No, bueno, este lo gastaban sus propios compañeros porque si ponía esa excusa salía que cualquiera de nosotros le podía destruir. Claro. Gran abrazo para... Este tenía una molestia estomacal. Gran abrazo para este también. No. Pero fue posterior. Ah, sí, eso fue posterior. Gran abrazo a Martincito Raffo que nos está escuchando. Saludos para Romy que ya... A Lealita de José Leon Suárez a Mati Millonario y a Maxi Miranda o a muchísima gente del otro lado de la radio. Una novia que tuve de chico tan... ¿Romy? Sí, claro. Y lo extraña. Y bueno, me extraña. Bueno, está bien. ¿Qué quiere que le diga? Pesarán. Acá estamos en Rocky River. Aquí estamos en este tramo de jueves por la noche 19 grados 2 22.33 en la ciudad... Buen tema para Rocky River. Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuál? En la... La ex que te extraña. Ah, sí. No, no. Más mal no. Salí de ahí, maravilla. Fuerte abrazo para Pablo Procaccio que nos escucha desde Estados Unidos. Un gran abrazo para Johnny Johnny, para El Guachón, que sigue todo lo que hacemos, Sintonía Monumental, Rocky River, Mundo Millonario, Fútbol al Horno. Y un fuerte saludo también para la gente del Taco No, que siempre está prendido del otro lado de la radio y difundiendo nuestros productos para Albertito Sánchez Aquino de Mi Patria Solidaria River. Estaremos, Dios mediante, con la gente de Mi Patria Solidaria River, festejando desde Rosario el 9 de diciembre desde temprano desde las 7 de la tarde y luego iremos el viernes 20 el lunes el 9 de diciembre Rosario y el viernes 20 Dios mediante estaremos en la ciudad de Corrientes con Mi Patria Solidaria River también en una juntada riverplatense ahí en pleno corazón de la provincia del norte. ¿Ah no? Sí. ¿Te comprometo si te pregunto al aire qué hay que hacer para que vengan los chicos para acá? ¿Te imparen Solidaria River? Sí, aprovechando que River viene a Mendoza que viene a Mendoza que viene a Mendoza y que viene a Mendoza y que viene a Mendoza no sé si tienen algún compromiso suelen comprometerse un mes antes por ejemplo yo ya sé que el 8 y 9 de enero van a estar en Villa Gese por ejemplo yo ya sé que el 8 de febrero van a estar en Colombia y en Buenos Aires River juega con Gold Cruz la primera fecha del año que viene ahí sí ahí sí después te mando después te mando el teléfono y te pones en combinación vale pero bueno gran abrazo para el vasquito de Mar del Plata dice que ya te compraron un calzoncillo nuevo para cuando vayas allá y la veas a Romy qué sé yo no sé todo un mensaje privado ¿cómo le va? Tatiana ¿se despertó? ¿cómo anda? bien ¿bien? chicos no llego a fin de año ¿por qué? ¿qué le pasó? no llego no llego este 2019 ¿el boxeo la está matando o el novio nuevo? este 2019 ¿qué pasó? ¿cuándo? ¿nuevo? bueno verdaderamente nuevo me conoce hace muchos años este muchacho por eso claro 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 mucho trabajo mucho estudio todo pero dormir quedarse dormida y despertarse a las 10 menos 5 es extraño 21-55 de mínima rana de 56 de hecho lo vi dije no vino volando así a mí me pasó una besta ¿dónde dejó la escoba? le hubieran dicho en otra época ya no ese chiste ya no va mal en otra época en los 90 le hubieran dicho hoy te dicen que la culpa no fue ella ¿cómo era la canción? ¿cómo era la canción? ¿a ver? ¿dónde estaba? ¿cómo vestía? ah la del violador ¿cómo era? no sé la culpa no fue ni dónde estaba ni cómo vestía se vio una nena ahí con el buzo verde que estaba descontrolada ¿eh? estaba más dura chica vamos ya bastante ya pegamos la vuelta mejor mejor el 5 de diciembre del año 1986 River venció como visitante a Rosario Central por 3 a 2 por la fecha la vigésima segunda del torneo primera división los goles del millonario los convirtieron Morresi, Piccolo y Gorosito este encuentro tuvo como particularidad que River puso un equipo suplente ya que varios jugadores del conjunto en del conjunto dirigido por el Bambino Beira ya habían partido hacia Tokio para jugar la final intercontinental contra este agua de Bucarest el tema más escuchado de aquel año signos de Soa Estéreo el álbum también se llamaba signos la dejamos de fondo Mauricio porque es una gran canción un gran tema de Soa Estéreo está del otro lado de la línea Rocky Alfaro para hablar en este tramo con nosotros en este Rocky River por FM Concepto el Tano Santarciro te saluda ¿cómo andás Rocky? buenas noches buenas noches un gusto saludarte ¿cómo estás? ¿cómo están ustedes? gracias igualmente ¿estás en Entre Ríos? no estoy en Rosario ah estás en Rosario estoy en Rosario sí muy bien ¿qué estás haciendo Roque? ¿qué estoy haciendo? bueno no sé si ustedes tendrán conocimiento de mi de mi problema de salud y y justamente estoy en mi etapa final de mi recuperación así que bueno hace desde el 3 de mayo que estoy instalado acá en Rosario con el tema de mi salud cuidándomela y hoy estoy muy bien muy contento por por la rehabilitación y porque y porque después del gran susto que tuve por lo menos tengo la posibilidad de poder hablar con usted y contárselo gracias a Dios y vas a salir adelante seguramente Roque que es alguien que quedó inmortalizado en aquellas imágenes cuando River por ejemplo ganó en Japón en esa en esa vuelta que también está estás en esa imagen de de la pelota naranja de aquel partido en el Alberto J. Armando bueno en aquel entonces llamaba Camilo Chiquero fuiste una de las piezas importantes de de ese equipo multicampeón y nunca está bueno comparar pero River gana en Madrid frente al rival de toda la vida una final de Copa Libertadores de América única e irrepetible vos crees habiendo sido uno de los únicos campeones del mundo con el manto sagrado que el triunfo del 9 de diciembre del año pasado supera a la Copa Intercontinental que ganamos gracias a aquel gol de de Alzamendi de aquella viveza criolla de tocarla rápido del Beto Alonso o no o aquella Copa Intercontinental es insuperable a ver lo que pasa es que cada uno defiende su momento y y lo nuestro del del 86 no solamente va con la Intercontinental fuimos los primeros que ganamos la primer Copa Libertadores de América después de de tantas de tantas frustraciones 20 años atrás no es fácil conseguir un logro y de tal importancia como como aconteció en aquel 86 fue un año brillante brillante de River en lo cual todo lo que se jugó se ganó y hoy la vitrina de River cuenta con cuatro libertadores pero hay una que es especial que es la la Intercontinental que es por ahí lo que nosotros defendemos diciendo de que aún somos los únicos que hemos logrado aquello tan importante para River Play no se no se descarta y nunca se puede comparar cuando como le ganaste a tu tradicional rival y sobre todo el logro que que se consiguió haber ganado una Copa Libertadores ganándole al Eterno creo que no hay punto de comparaciones pero bueno son dos cosas distintas nosotros defendemos lo nuestro porque hasta el día de hoy nadie ha podido ganar otra Intercontinental o otra modalidad distinta como se llama ahora en River Play por eso lo defendemos pero si o sea las cosas tienen su valor y yo no desmerezco absolutamente lo que River ha obtenido en todo este proceso en todo este proceso de Donofrio Enzo Francesco y Marcelo Gallardo porque ha sido brillante pero bueno lo nuestro también lo pongo en en una en un parro aparte porque también fue brillante ¿Fuiste a la cancha el último fin de semana cuando jugó River y Newgels? No no fui porque estaba estaba donde no podía evitarlo pero si estuve pendiente del resultado estuve pendiente del partido yo voy a seguir diciendo y pensando lo mismo yo soy hincha de Newgels y bueno pero se enfrentaron dos camisetas que yo defendí con con orgullo y con admiración y y lo que significó River para mí siempre siempre lo 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 puse en alto y siempre dije que River me enseñó lo más lindo del fútbol y a veces de la vida egoístamente que es ser ganador y que es una de las cosas que que hoy para hoy en el en el ambiente de River es lo único que cabe ganar y bueno eso lo aprendí por eso también digo que fue un partido donde yo quería que hubiera empate porque no 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 quería que Newgels perdiera por la situación en la que se encuentra y bueno a River también le iba a venir bien por ahí no perder porque venía de de un dolor muy grande pero bueno se sobrepuso y y puso de manifiesto la categoría de jugadores que tiene Roque a ver fuiste parte de ese plantel de ese equipo que levantó el trofeo más importante que puede levantar un club y te pregunto porque nosotros estamos viviendo esta época de que vemos al River de Gallardo ganar torneos internacionales ganar torneos locales haber ganado esa esa final en Madrid frente al eterno rival que ha ha sido histórica sin dudas y se ha visto la repercusión que eso tomó ahora te pregunto vos como parte de ese plantel cuando llegaron de Japón podés trasladarnos un poquito con tus palabras las sensaciones lo que en ese momento habían generado en la Argentina lo que habían generado sobre todo en la institución en River se puede describir un poquito ese sentimiento lo que habían generado por sobre todas las cosas sí 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 porque fue un objetivo trazado pensado y hablado me acuerdo que lo mismo había escrito en el pizarrón debemos quedar la historia y fue una propuesta que también nosotros lo hicimos y vaya que quedamos la historia porque vuelvo a repetir que hubo cosas que eran las primeras y y muchas veces las primeras no se olvidan fue la primer Copa Libertador y fue la la primera y la única Copa Intercontinental que hay en la derriera y el y lo que nosotros nos trazamos lo cumplimos eh porque también teníamos y éramos conscientes de lo que significaba eh cada uno de nosotros poniéndonos la camiseta de River eh en aquel momento hablábamos que éramos hombres que salíamos a la cancha no nombres y teníamos un montón de apellidos campeones del mundo y todo y sin embargo eh al otro día después de haber venido a dar la vuelta olímpica siendo campeón del mundo como como vino el negro Enrique el cabezón Ruggeri Neri Pumpido eh el bambino le quiso dar descanso y dijo no acá nosotros no estamos para descansar acá estamos para seguir haciendo historia y fueron esas cosas que también a nosotros nos tocan nos tocan el fondo creo que eh eh quedó de muy muy de manifiesto todo lo que queríamos y lo que deseábamos lograr y nada nos cambió nosotros no hicimos absolutamente nada de lo que veníamos haciendo distinto para los objetivos que por ahí conseguimos eh trabajamos de la misma manera fuimos felices de la misma manera disfrutamos de la misma manera y cuando hubo que entrar a la cancha no olvidamos eh eh de todo lo que teníamos o de lo que sentíamos para dentro de la cancha volcar todo lo que hicimos o sea yo creo que de manifiesto queda que si River tenía problemas en ese momento nunca nunca pero nunca lo que se olvidó de los problemas para ganar donde fue a jugar ahora Roque Alfaro de chico de niño siempre fue hincha de Newell's no de chico fue hincha de River hasta que llegué a Newell's en el año 74 ¿sabes por qué? ¿sabes por qué te lo quería preguntar? porque a ver te tocó estar en la selección dijiste recién dijiste recién que eras hincha de Newell's jugaste jugaste y dirigiste Newell's pero haber levantado ese trofeo con River imagino puedo imaginarme la juego que ha sido lo más importante que te ha pasado en tu carrera tal vez me decís no sentí algo muy especial este día no 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 te corto ¿sabes por qué? sí porque es lo es lo más importante que que levanté como como trofeo eh de un logro a nivel mundial se puede decir porque eso si bien quizás no tenía la repercusión que existe hoy eh la gente que que estaba pendiente de aquello lo vivió de una manera distinta siempre dije que quizás futbolísticamente mi mejor año fue aquel 87-88 Newell's pero también siempre dije de que de que aquello que gané en River eh no tiene punto de comparación porque también en aquel momento eh uno como jugador del interior deseaba jugar en los clubes más importantes y yo tuve el placer y el gusto y el honor de jugar en en River eh yo eh te digo de chico era hincha de River y y bueno para mí fue placer conocerlo a a gran Amadeo eh a tantos a Joaquín Martínez a Dominici en su momento eh jugadores que que a través de la radio uno iba conociendo hasta que un día tuve la posibilidad de 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 darle la mano o abrazarme con el pinino más cosa que para mí era eran cosas muy grandiosas y también me di el lujo y placer de terminar o que él terminara su carrera deportiva eh compartiendo la habitación conmigo y hablo del Beto Alonso Muy bien Roque te pregunto estuviste como también ayudante de campo o compañero de gallego ¿verdad? Sí 2000 y 2001 ¿y cómo fue tu experiencia? preferí estuviste saliste campeón también con él ¿o no? Sí 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 pero pero a ver yo era el ayudante de campo directo de él era el flaco Pitarch gran gran persona gran ser humano y yo estaba a cargo de la reserva pero tenía una reserva que era una primera porque en ese momento era de Michelli era San era D'Alessandro era la gata Fernández era Cavenaghi eh o sea muchos y muchos de los cuales por ahí eran suplentes de primera que no tenía la posibilidad de poder estar en el plantero y venían a jugar a la reserva conmigo como Pascualito Rambert como Cristian Castillo como hasta el mismo Hernán Díaz que vino en su momento eh y yo tuve el privilegio de poder tenerlo Pipa Lansedo el Edema jugadores jugadores de una categoría enorme jugando para la reserva y bueno yo era el encargado de ellos y con mucho respeto me me trataron y yo tuve ese placer también y eso también te agarró puertas para ser entrenador en otros lados afuera cómo fue esa experiencia sí sí porque bueno si bien yo ya estaba recibido en el 95 me recibí acá en Rosario eh trabajando las inferiores de de Newell yo en 97 98 había trabajado con Carlos Pizemi con el Tata Martino en Platense donde también cumplía la misma función el Tata era el ayudante de campo de Carlos Pizemi yo era el técnico el técnico de la reserva después el Tata se fue y yo pasé directamente a ser el ayudante directo de Pizemi como tan como me pasó en Independiente con el Tolo 2002 y 2003 que yo era el ayudante directo de él o sea eh se me abrieron se me abrieron camino al lado de él como para poder después en algún momento tomar mi decisión eh eh de irme a trabajar por mi por mi cuenta y bueno eh la verdad que no fueron tan exitosos eh los logros pero sí eh fueron exitosos lo que conocí lo que aprendí eh las relaciones que tuve con con muchísimos jugadores y de haber trabajado en muchos equipos importantes como de Estronche como en medio de Riobamba eh como equipo de de hoy el actual campeón de Guatemala Guatatoya que lo tuve yo ahí trabajando y fue hoy es el 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 actual campeón del fútbol guatemalteco del dos mil diecisiete dos mil dieciocho o sea bueno me me pasaron cosas muy lindas eh en la cual sigo pensando que no no muchas veces por no por ser campeón no 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 es no es valerero tu trabajo yo no lo entiendo así y si bien mal lo manifiesto con con la posibilidad de haber aprendido cosas Wally te escucha Roque Alfaro lo tenemos Mauricio Wally Wally estás ahí sí 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 hola ¿me escuchan? sí de primera perfecto Roque ¿qué tal? buenas noches un placer saludarte me alegro mucho escucharte mejor de salud cuando te termine de recuperar después de este inconveniente de salud ¿te gustaría acercarte a River? ¿hacer algo colaborando en el club? sí 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 o sea quiero ser cortante con esto porque hay algo que va en camino y estoy esperando que se defina nada más y bueno apenas apenas se se concrete eh tendré la la alegría de poder decirlo mirá que bueno lo esperamos lo esperamos casi una primicia Tano sí más que se juntaban hace poco todos los campeones del 86 y bueno estaban un algo molestos porque en general el club no le abre las puertas como por ahí pretenden muchos de los integrantes de aquella década multicampeona sí es una incomodidad que por ahí estábamos sintiendo estamos sintiendo pero bueno sobre eso también hablamos de la realidad hoy hemos quedado muy atrás han pasado muchos años y y seguramente solo nosotros nos damos el valor que que por ahí hemos tenido en aquel 86 y lo que ha significado para cada uno de nosotros nadie nos va a poder sacar lo que hemos logrado lo que hemos conseguido la alegría que tuvimos pero y también decimos de que muchos de nosotros no hemos nacido en River hemos sido jugadores de River nomás en aquel momento por eso nosotros tenemos nuestro nuestro a ver con nuestra nuestra persona directa que es el Beto Alonso porque ese sí es ese alma del club ese es el jugador nacido y criado las inferiores de River perdón de River Play por eso digo que nosotros teníamos nuestro representante y nosotros habíamos venido de todos lados a formar parte de aquel River del 86 por eso por ahí a veces nos sentimos un poco distantes porque no se nos llama para cosas y bueno creemos que por ahí debemos tener otra otra mención me parece que debería ser otra mención y a veces lo han manifestado hasta los mismos campeones del mundo de Argentina que por ahí también se lo ha dejado de lado por momentos pero bueno son cosas que pasan y las tenemos que vivir como la realidad que se vive hoy en el fútbol Roque te pregunto un poco sobre la actualidad de River te hago dos preguntas en una primero como ves a River de cara al partido por la Copa Argentina la final que le queda y después como ves a River sacando la final el año que viene sabiendo que se van muchos jugadores sabiendo que se puede ir el entrenador que todavía no se sabe como ves la reestructuración del equipo bueno yo creo que es fundamental este partido para River para terminar un año en paz si es la palabra porque aún nos preguntamos cómo pudo River en dos o tres minutos perder algo que era tan tan merecedor de aquellas libertadores porque realmente se habla de Flamengo por los dos o tres minutos y durante todo el partido se habló de Flamengo porque nada pudo hacer de la manera como lo jugó River por eso creemos que hoy tiene este gran desafío que si bien no es una comparación con el logro internacional de una Copa Libertadores en definitiva sería la culminación de un año para que como digo se pueda terminar en paz creo que si normalmente juega como como cada partido lo ha mostrado y lo ha presentado River no me cabe duda que es el el merecedor de de la Copa Argentina pero bueno primero hay que jugarla han cambiado si perdóname no y lo otro de la otra pregunta que me hiciste yo creo que acá tenemos que valer lo primero de un de un detalle que no es menor si Gallardo sigue o sea que vamos a esperar lo mismo que ha hecho en todo este tiempo que le han sacado jugadores y lo ha tenido que reemplazar y el equipo no se ha resentido si bien por ahí le ha costado un par de partidos o un par de meses siempre ha encontrado la manera de poder eh eh tener a ese River eh ganador a ese River eh expectante en todo y y sobre todo ese River que muchas veces y le voy a seguir diciendo a los equipos brasileños les da miedo tenerlo a River por delante digo Roque vos haces hincapié en que eh fueron parte de la primer Copa Libertadores y la única intercontinental y es así es cierto pero eh fueron también un grupo el tercero en la historia de River que decide dar la vuelta olímpica en la casa del rival hoy ya casi que se ha perdido la costumbre de dar la vuelta olímpica se festeja de otra manera eh en muchos sentidos pero continuamente el Beto Alonso dice no yo la vuelta la voy a dar cuando uno le pregunta sobre sobre aquel partido histórico del 6 de abril del 86 eh supuestamente él dice no la vuelta la vamos a dar a mí me sacan con los pies para adelante pero yo la vuelta la voy a dar salgamos y demos la vuelta no importa que nos tiren de todo sabiendo de que supuestamente eh no le iban a pasar bien si decidían dar la vuelta olímpica que merecían por haber sido campeones de ese torneo de 1985 1986 es así o fue algo que se habló en todo el grupo que todos se pusieron de acuerdo y que dijeron no somos campeones vamos a salir a la cancha y vamos a dar la vuelta olímpica porque está nuestra gente en esa época iba el hincha de River en condición de visitante y explotaba las dos bandejas del estadio del rival de toda la vida sí yo siempre dije que fue la vuelta olímpica más rápida del mundo que dimos pero también vos en un momento dijiste este grupo este grupo siempre tomaba decisiones equivocadas o no siempre tomaba decisiones yo creo que se tomó una decisión propia o propia de algo que merecíamos y que lo habíamos logrado tal vez sea una falta de respeto de haberlo hecho pero bueno nunca faltamos respeto a nadie fuimos hicimos lo que nosotros considerábamos nadie nos prohibió si bien se habló nadie nos prohibió darla y bueno el veto dijo vamos y como te dije en un momento era el representante nuestro era el representante de River que había nacido en esa cuna de River Play y por lo tanto si él decía nosotros íbamos atrás de él sin ningún problema y así lo hicimos y hoy nos sentimos felices de haber concretado eso porque jamás tuvimos indecisiones en nada y jamás tuvimos miedo de nada pero eso creo que también es algo es un logro que se que se consiguió es uno más de lo que se consiguió en aquel 86 ¿Qué me puede decir del bambino Veira? porque uno dice Héctor Veira muy emparentado con San Lorenzo por su época futbolística también como entrenador pero creo que se cavó su propia fosa con respecto a River cuando le tocó dirigir al rival de toda la vida y me da la sensación que con respecto a este punto ha restado unos cuantos porotos para el hincha de River y para marcarlo en la historia grande de los entrenadores del millonario y siendo un entrenador multicampeón y que hasta lo tenía de recontra hijo junto a a los jugadores ¿no? y a la propia dirigencia al rival de toda la vida porque si mal no recuerdo los números hablan de una sola derrota sobre 15 partidos superclásicos ¿Qué me puede definir? O sea con una palabra ¿Cómo me lo puede definir al bambino Veira como entrenador? A ver primero yo lo considero o sabes yo personalmente no considero que se lo tenga tan tan crucificado así en la expresión a a Héctor por 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 haber pasado en algún momento por por la fila del tradicional porque Veira no nació en River Veira no venía de River entonces estamos un poco lo mismo de 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 alguno que por ahí bueno vos fijate a mí en el 96 Jorge Grifa arregla en divisiones inferiores en como coordinador de Boca y él me quiere llevar a mí porque él me tenía en Newell y en Boca le lo lo frenan diciéndole que yo no puedo no puedo no me puede llevar a mí por mi pasado en River y bueno respetuoso dijo que no y que no pero yo no considero que a que a a Veira se lo se lo se lo marque tanto creo que él fue la una de las personas más directa y más simple en en nuestro grupo la 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 persona que entendió psicológicamente a cada uno de nosotros la persona que entendió que en algún momento el Beto Alonso debía estar en el banco y sin embargo así como lo dejó en el banco el Beto Alonso entendió por qué lo dejaban y siempre estuvo tirando para adelante eso creo que fue una persona para nosotros muy vital en un montón de decisiones que si bien el gran porcentaje de la decisión las tomábamos nosotros siempre él estaba de acuerdo en cada cosa que hacíamos por eso considero que para nosotros fue fundamental haber encontrado un entrenador que que fue muy práctico muy simple con nosotros Roque Alfaro a ver Tano me parece que es momento de ponerlo en un apriete a Roque como siempre lo hacemos con la mayoría de los invitados respecto a los delanteros de River tenés simpatía especial por alguno de los delanteros de River nosotros siempre pensamos cuál es la delantera ideal de Gallardo cuál es la nuestra y cuál es para los invitados su delantera ideal cuál es la tuya Roque Alfamendi Francescoli con esos dos y después los otros que ponemos cualquiera ¿y los actuales? ¿los que todavía juegan? y los actuales o sea yo me me desvivo por por la viveza y por la actividad y la simpleza que tiene Nacho Escoco y y también por lo que nosotros entendíamos cuando le daba tanto valor a Gallardo a Prato y bueno a mí me convenció yo creo que hoy Prato y Escoco son los 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 ideales para este River o sea que si vos tenés si vos tenés que armar el equipo si vos tenés que armar el equipo ponés Escoco Prato arriba Escoco Prato arriba sin de merecer a Suárez y a y a Borré porque son dos jugadores muy muy interesantes River le da muchísimo resultado pero sigo pensando que para mí Escoco Prato son los ideales en este momento fíjate vos Tano no puso la delantera que hoy es suplente estuvo en algún momento no jugaron poquitos partidos pero jugaron puntos sí poquitos sí 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 lo que pasa es que por ahí ambos jugadores han tenido lesiones y por ahí los reemplazos han caído muy bien porque Borré cayó muy bien recuperándose de algunos problemas que había tenido antes de empezar a hacer gol en esta última etapa y Suárez es un es un muchacho que vino desconocido como aquel Alarios Alario vino con 20 años Suárez vino con 30 pero mostró inmediatamente las condiciones de ese había visto Gallardo Roque te liberamos muchísimas gracias por estos minutos esperemos que continúe todo bien el tema de salud que es primordial y seguramente vas a salir adelante y vas a continuar con tu tarea bueno nos diste una primicia así que esperemos que pronto te podamos cruzar por River un gran abrazo yo también espero que pronto los pueda cruzar volver a la casa del más grande como decimos para mí sería fantástico pero bueno esperemos que que Dios me ponga donde corresponde primero con mi salud y después donde me corresponda en mi trabajo ha sido un gusto compartir con ustedes este rato y bueno espero que haya sido linda la nota Roque Alfaro en este tramo de Roque River desde Rosario el ex delantero multicampeón del millonario de la década del ochenta nos vamos a la segunda tanda un gran abrazo para Raúl Maidana que nos escucha desde Carlos Tejedor un gran abrazo para Juan Britos que se prende desde Utah desde Estados Unidos y había una chica que también de Utah si si me acuerdo le decían que era de Utah de Estados Unidos calculo yo nos vamos a la tanda ya volvemos un cinco de diciembre como hoy pero el año mil nueve noventa y seis River venció a Racing Club de Avellaneda por cuatro a tres en un partido vibrante por la fecha quince del torneo de apertura los goles del millonario los convirtieron Sorín Francesco y en dos oportunidades y el burrito Ariel Arnaldo Ortega los once de aquel encuentro Bonano Lombardi allá la Berillo y Sorín Monserrat Estrada Berti Ortega Cruz y Francesco y el técnico Ramón Ángel Díaz el tema más escuchado lo frágil de la locura de la renga del álbum despedazado por mil partes el gran amigo Martín Jona me dice me emociona escuchando la nota escuchando a Rocky Alfaro tipo simple humilde y es verdad ¿no? a corazón abierto habló Rocky Alfaro en este tramo de Rock y River digo este partido que nos trae Fernando Nicastro el productor de los jueves de Rocky River es en aquel encuentro en donde el burrito Ortega no quiso salir y Monserrat puso el pecho y dijo dejá dejá que salgo yo lo estaba observando Ortega hace el gol del triunfo para que River gane 4-3 en el Monumental sí y creo que mete un pase gol Tano sí 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 ganó River ese día 4-3 4-3 contra Racing te corta claro sí lo dije hace un ratito se ve que estás muy enganchado en el programa digo fue increíble que ayer estaba viendo ese partido y ahora no sé con quién está chateando no 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 está trabajando escúchame una cosa está trabajando para la noche escúcheme ahí expuso el burrito Ortega la poca autoridad que tenía Ramón Díaz en ese grupo viste la cara te acordás de la cara de Ramón cómo se reía cuando Ortega hace el gol cuando hace el gol lo puteó no se reía lo insulta HDP hijo de hijo como diciendo hijo de me ganó pero después hasta el diablo Montserrat charlando con nosotros encubre esa mentira diciendo no no pasa que yo salí porque tenía una molestia ganó el cambio era por mí dudosa dudosa el mal entendió se vio bien claro lo que había clarísimo era muy claro cual hecho que tenemos de información vuelve el famoso mentirón mentirón vuelve igual en el Tano para antes de la información fue un triunfo fundamental para el título del 96 nos quedamos ahí nomás del campeonato tal cual gran abrazo a la gente de MIS prendido también del otro lado de la radio digo se va digo no se va vuelve Milton Casco ocupar el andaribel izquierdo en el partido del domingo frente a San Lorenzo si pensé que me ibas a preguntar cuando dijiste vuelve pensé que me ibas a preguntar otra cosa porque tengo la información que el Zenit quiere desprenderse de Matías Crenet aún en River no se han comunicado ni con el jugador ni con el representante suena siempre ya me tiene podrido como se llama se la rayan todavía no sonó cuanto más suena se la rayan y que nos piden 143 143 puntos 450 millones de euros por el pase de ser rayan del fútbol mexicano de la mano en coche y no viene jamás ¿no? yo solamente digo que el Zenit quiere desprenderse del jugador y el jugador quiere titularidad para jugar en la Copa América y de ahí a que venga hay un abismo enorme simplemente dice la información con respecto a gustos estuve averiguando Tano la cláusula es de 18 millones de dólares imposible River no va a gastar ya lo dije ayer River no va a gastar a la mesa se lo llegó pero no lo pone ni un PR ¿cuánto hay que poner arriba de la mesa? con 10 palos se lo llevo claro 10 por él y 8 por Batagini River no va a gastar más de 10 millones de dólares por 3 jugadores si es que se van 3 River no va a gastar más de 10 millones de dólares por 3 jugadores si es que se van 3 ¿ya entendió? ¿no? si, si, si bueno hablando de... Hernández, Palacio Martínez, Cuarta yo no creo que se vayan más ese es el techo y si no se van estos 3 habrá alguno de los 3 que no se va y se va otro pero no se van más de 3 jugadores de River y los 3 que vienen van a ser por 10 millones de dólares porque River necesita una diferencia importante para poder acomodar un poco los números estoy pensando ¿no? a ver Enzo Pérez con Craneviter juntos no sé si podrían jugar es soñar al pedo hasta que no firme soñar al pedo bueno pero vamos a soñar vamos a soñar vamos a imaginar que no puede jugar no, no es soñar al pedo porque después te despertamos no, yo no sueño tampoco Craneviter bueno tampoco fue importante es un poder bueno pero hay que ver con esta hora con poco recorrido ¿cuántos partidos lo viste en Zenit? no, muy poco y bueno pero sabemos de la categoría que es bueno pero vos sabés la categoría que tiene Carlos Tévez todos sabemos estuvo un año en China y volvió siendo una momia ah, volvió bien y después fue empeorando no, si cuando volvió de China volvió siendo una momia ah, de China de China, de China si, de China se fue un fútbol de horror se fue un fútbol mediocre y volvió siendo una momia por eso y no volvió nunca más ayer lo explicó en una nota porque se fue a China ah, si claro habió bien de la razón no sabés que me llamó la atención que casi había dicho que no iba a ir más casi que repitió una frase de otro ídolo de Boca que la plata no hace la felicidad no, dijo que necesitaba llenarse como que se sentía vacío de verdad lo dijo mamita de arroz no me deje me muere no, no, no lo escuché porque de hecho lo tuve que pasar al aire porque justo fue en vivo de mi programa claro te digo que habló muy bien el único Gallardo dijo que Gallardo es un fenómeno mirá vos lejos del mejor entrenador del país tenía fiebre juguemos a el once y con camiseta de River y de San Lorenzo hola, hola, hola hola, hola estamos hablando un segundito del mercado de paz de Tano dejame decir que hay dos equipos italianos muy muy interesados en Martínez Cuarta que son Roma y Milan el Inter se ha bajado de esta pelea porque bueno está cubierto en esa zona vamos a hablar con Eduardo Saporiti en este tramo de Rocky River en FM Concepto gracias por atendernos buenas noches ¿cómo andás? el Tano Santacirio te saluda Eduardo hola, ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás? ¿todo bien? sí, todo bien ¿comiendo un asado? ¿eh? ¿comiendo un asado? sí, no, claro vienen chicos juegan al fútbol y después se quedan acá y, viste y charlar y los tenés que atender y por eso se hacía más largo y me agarró solo entonces tengo que andar medio a las corridas por eso me complicaba para tener ¿en dónde estás? ¿en Córdoba? en el Capadita en Córdoba en Gijena ¿cuántos kilómetros estás de la ciudad de Córdoba? y de Córdoba 170 y estoy a 40 del río Cuarto ah, y está claro por eso en la tonada bien marcada es una ciudad ¿cuántos habitantes? Eduardo no, no es ciudad pero estamos unos 8000 ¿sabés por qué le digo yo siempre ciudad por las dudas? porque algunos se ofenden ¿viste? ciudad cuando supera los 10.000 para mí son pueblos hasta 50.000 habitantes son pueblos pero pero bueno yo por la duda tiro ciudad ¿viste? con ciudad no se ofende nadie con pueblo se ofenden por ahí no, no esto es pueblo y pueblo ¿y siguen las puertas abiertas? ¿para qué? no, digo las puertas abiertas siguen las bicicletas sueltas las motos con la llave puesta todavía sí mirá vos que bueno mirá vos que bueno mirá vos que bueno mirá vos que bueno tuvieron arriba el auto acá para poder estar un poco más tranquilo y teniendo la llave puesta y eso que Río Río Cuarto es bravo Río Cuarto si está bravo y cada dos por tres se descuelga la iglesia claro claro pero dentro de todo tenemos la tranquilidad todavía Eduardo ¿viste el partido de la final frente al Flamengo? ¿con qué te quedas? ¿un partido recontra extraño y a este equipo digamos a este plantel a este entrenador que le pase esto también llama más la atención ¿no? lo que pasa es que River hizo una final bárbara un primer tiempo bárbaro no lo dejó hacer a Flamengo en ningún momento gran parte del segundo también fue protagonista podría haber hecho un gol más prácticamente neutralizado todos los circuitos de ellos gracias al gran trabajo a la presión y a lo mejor es factible que a lo mejor se haya quedado un poquito el desgaste que hizo se puede haber sentido y a donde viene una pequeña reacción de ellos y bueno y después pasa lo que pasa ¿no? por eso es el fútbol y bueno después sí nos ponemos a analizar también lo que dice el muñeco que es que después con el diario el lunes todos somos a redes somos técnicos ¿por qué pusiste Álvarez? porque pusiste Álvarez lo puso en la final con Boca en el Bernabéu y salimos campeones entonces por ahí a lo mejor se equivoca Prato en no defenderse rápida a la pelota a Montiel eso es lo que podemos analizar nosotros porque Montiel se fue tanto al ataque a esa altura de los minutos y no se quedó atrás pero está tan mecanizado este River que ya los mejores puntos van al frente es un equipo que va al frente y bueno son un accidente que pasa y son un partido que lo teníamos prácticamente ganado la bronca por eso por el gran trabajo que hizo River pero no hay para cuestionar yo creo que ya está ya lástima por cómo se da en los minutos que se dan y de qué manera sí, falló Pinola no, no falló nada Pinola fue Baluarte no lo dejó mover al delantero y después termina siendo el delantero pero esa peinada justo queda para él ahí hay que forcejear con esos grandotes pero River hizo un trabajo excelente estuvo la recontra altura de la final unos 70 minutos que merecía merecía ganar por dos goles digo sapo si hoy vos fueras el entrenador de River y te tenés que sentar a hablar con Rodolfo Donofrio le dirías mira vendé a quien quiera pero a este jugador no me lo toques cuál es el jugador que vos creés que no tiene ningún tipo de reemplazo en River para mí macho Nacho Fernández mira vos yo por ejemplo yo por ejemplo Armani Armani no me lo toques yo por ejemplo Armani no 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 pero no si te pido si te pido creo que te pido todos te pido todos porque este River es tremendo no bueno pero por algo dijiste primero Nacho no 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 por lo que te produce la mitad para arriba la técnica que tiene ese cristiano es tan 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 simple para jugar y te mete pelotas de gol y es parece que que se va a desarmar y es un jugador que vos lo que le tirés queda al pie y de ahí arranca con todo porque después tenés un palacio que está vado que no es un River tremendo pero y si Armani no es un arquero es un arquero ganador de partidos de campeonatos entonces estamos hablando de un arquero de selección pero Martínez Cuartas con el europeo y y todos y todos entonces el sistema que tiene el River es tremendo y por eso está donde está ¿no? pero pero me lo dijiste a mí Nacho a mí Nacho Fernández me encanta porque vos lo ves jugar lo dijiste a Nacho arriba de Quintero arriba de Palacio arriba de Enzopera arriba de todo bueno pero lo que pasa es que en distintos puestos ¿no? porque Enzopera me parece que 5 selección ajá la jerarquía que tiene la jerarquía que tiene Enzopera es tremendo está jugando entre medio los dos centrales nuestro quita mete eh eh que se le puede más pedir a un 5 de esos con tan mira que se lo fue comiendo a Poncio que sin caso y sin embargo ahora en esa posición eh y así lo que pasa es que en los puestos un poquito más arriba y está Nacho y después sí todo lo que nos gusta Quintero pero Quintero todavía no está a plenitud pero lo que hace Quintero no lo hace nadie esas pelotas de gol es tan 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 tremenda la hace él y Nacho te da otro otro volumen de juego y yo a mí me encanta verlo jugar cuando arranca cuando la para cuando el panorama que tiene la pegada que tiene y después bueno los delanteros los delanteros son tremendo eh Suárez es un jugador recontra exquisito Borré es un plomazo un jugador de 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 pero para cualquier lado y si empezamos a nombrar estamos a mí Ríos me encanta todo me encanta todo estamos hablando con Eduardo Zappariti te deja un gran abrazo eh Julio Guti que dice que guarda los mejores recuerdos de cuando iba a la cancha y te veía en el terreno con la banda roja Eduardo a ver vamos a ponernos un poquito en contexto en la final intercontinental del 86 fuiste al banco fuiste al banco fuiste al banco es cierto a ver vamos a jugar un poquito con la memoria eh un solo cambio realizó el bambino ese día vos sabés que estaba mirando la estadística mirando el banco de los suplentes y había realizado solamente un cambio eh me quería poner en contexto para consultarte a ver que que te genera tal vez te resbala tal vez te interesa el diálogo te interesa el intercambio eh las distintas opiniones del hincha y de la gente del fútbol cuando se habla de que el gol de Quintero eh frente a Bocan Madrid es el gol más importante de la historia ¿qué te genera eso teniendo en cuenta lo que fue eh para ustedes sobre todo para el hincha de River y para la historia el gol de de Alza Mendy allí en Japón para mí ese acá acá se ve a dónde se mezcla yo creo que la final vos le ganas a Boca y sos campeón del mundo ajá y vos le ganas y vos lo dejás afuera a Boca como estás dejando últimamente y ya está consagrado vos ganaste la copa no ganaste la copa pero gran parte el hincha se siente como ganó la Libertadores a pesar de que la perdió con el Flamenco y vos que estuviste en el banco porque lo estás dejando a Boca afuera yo tuve la suerte de la vuelta olímpica y ganar la Boca y es es único es único es imborrable no se borra nunca más ajá no me lo borra nadie o sea si me meten la B a mí no me meten cosas lo del Bernabéu es por todas las maniobras por todo lo que hicieron para que River para sacar a River el famoso conmebol esa que mirá son de terror sacaron a River lo pusieron de vuelta allá de historio visitante de él toda gente de Boca de vuelta hizo 3 a 1 y es es histórico es histórico porque dejás afuera a Boca Boca no está jugando finales por Cupe River y por Cupe Gallardo Eduardo pero el significado de lo que nosotros es este River es campeón del mundo que le está faltando a Gallardo en este momento a este equipo que se lo merece claro totalmente porque en definitiva no hay más que la intercontinental salís campeón del mundo y ya no hay más ya no es que eso te deposita en otra final ya está sos campeón del mundo no hay más ahora justamente fijate vos el tema que tocaste ¿estuviste en la reunión de los campeones del 86? no no estuviste ¿tenés relación con ellos? no puedo avisarlos sobre la hora y se me complicaba acá para viajar ajá ¿tenés relación igual con los jugadores de ese plantel? con Luzeri me llamó Montenegro me llamaron sí, sí, sí lo que pasa es que uno se va al pueblo lejos ya ya empieza a distanciar alejar un poco con Pompido ¿tenés relación? no, sé mucho que lo veo pero la relación es de vernos y dar un abrazo y charlar normal ajá el problema es que yo me fui alejando yo de todo ese grupo todo ese grupo campeón del mundo todo con el Beto con Roque Alfaro que anda medio en Bromadito ahora con todo dialogamos recién justamente con Roque Alfaro ah pero vos sabés que te quería preguntar puntualmente por Pompido porque recién dijiste la Conmebol como diciendo eso mejor ni hablar y vos sabés que ¿cuándo fue Tano? la semana pasada que hablamos con Pompido la semana pasada hablamos con Pompido que está cumpliendo una función como un dirigente más colaborando y demás en la Conmebol y no se refirió con muchas críticas a todo este tema organizativo de que la final se iba a jugar en Santiago que la gente ya había sacado su entrada o su PIN para poder obtener la entrada y demás por eso te quería preguntar a ver si tenías diálogo con él porque tal vez en una charla se podía generar este intercambio no, no, no no, no pero yo a mí me parece que a River se lo manució mucho en ese sentido River tenía que jugar su final en su canto con su gente punto nada de América en Europa bueno en Europa no, no 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 encaja bueno pero eso ya estaba determinado vamos al tema organizativo de Lima y Chile tenía que salir afuera por todo lo que pasó se decidió una a mí esos partidos me gustaría ir de vuelta claro me gustaría ir de vuelta en ese sentido sí ahora después los lugares en Chile lamentablemente no se pudo porque estaba bueno el estadio estaba bueno jugadero como es Chile está todo bien el problema es que no se pudo por los problemas de la incomodidad que había bueno pero te generó bronca me imagino que a vos te generó bronca el hecho de que no se haya no se haya determinado que no se podía jugar en Chile un tiempo antes y que la gente de River no pueda ya tener claras las ideas sobre todo por los vuelos gente que ha perdido dinero gente que tenía el pin para ir ¿no te generó bronca? sí bueno y sí contra el River y vele y sí claro que te molesta ¿cómo no te va a molestar? a eso iba mi intento gracias a Gallardo menos más que premió a esa gente que se comió todo el viaje en un colectivo dándole la posibilidad de ver los entrenamientos gran gesto de ellos entonces pero sí pero bueno pero son dos situaciones que a mí en el último no me molestó tanto porque se jugó en el estadio bárbaro y también después sí que se viajó más que se viajó menos que qué sé yo Gallardo tampoco me habló también porque todo todo ahí sobre la hora a mí hasta finales dámela dámela y de vuelta yo quería jugar la segunda revancha en el Maracaná y como corresponde y en el Monumental como corresponde ¿pero por qué no partido único? ¿por qué no? la gente de porque porque dale dale ponen vamos a los sudamericanos sí Colón esa gente grande de vida de Colón vecino de la cancha de Colón y que tengan que ir a jugar una final y viajar que esa gente no viaja y que puede haber sido en el cementerio de Elefante una primer final histórica para para cosas después que fuera a jugar a Ecuador esas cosas ¿por qué no mirar esos detalles? y alejamos entonces nos damos los jóvenes los que podemos yo no soy joven no vale y esa gente que toda la vida alrededor de la cancha de Colón que no pueda ver su equipo jugando algo internacional esos detallitos a mí me dan cosas no estoy de acuerdo para nada con eso vamos vuelta y vuelta vamos vuelta y vuelta Santa Fe y Ecuador y listo y el que le toca jugar y se define es donde corre el polo hay cosas que no no me gustan esas no me gustan no aún solo partió una final no Wally te escucha Eduardo Zaporiti ¿lo tenemos a Wally? Hola Wally yo ¿no lo tenemos? ¿Fer? ¿Hola? ahí está Wally ahí sí ¿qué tal Eduardo? buenas noches un saludo hola ¿qué tal? grande hace un ratito le preguntaba a Roque Alfaro si le gustaría cuando termine de mejorarse su problema físico ¿no? de las operaciones que ha tenido si le gustaría volver arriba en algún algún cargo ¿segú te llaman? ¿segú te llaman? ¿le pueden transmitir la pregunta? sí, sí dale dale si le gustaría tener alguna posibilidad de la vida de un primer digo ¿a vos te gustaría tener alguna chance de trabajar en River de algún lugar? es lo que te transmite Christian Jacob se ve que está desde la otra línea Eduardo ¿de volver a River a trabajar en algo? ¿algo? sí creo que ya no hay chance no hay posibilidad uno tiene un no tengo te estamos perdiendo ya uno es grande ya uno es grande ya se vino al pueblo tiene que mover todo el circo de vuelta y tendría que ser cosas que ya es difícil que suceda pero bueno River River ha sido todo para mí lo cuido lo respeto lo tengo allá en lo más alto y mira si se te presentara una oportunidad más vale que tendrías sentarse y pensarlo ¿no? pero creo que River está haciendo bien las cosas está muy bien está muy bien tiene un gran presidente tiene un gran técnico el Enzo el manager entonces River está está bien se merece más todavía justo hablando un poco de actualidad ¿cómo ves a River en el próximo año sabiendo que se pueden ir muchos jugadores que no se sabe bien Gallardo si se va se queda ¿cómo ves la reestructuración del equipo? si mirá si vos te ponés a analizar desde el primer campeonato de la época de Bajioni del mercado imagínate ese equipo Piculichi imagínate el Barovero todo todo armate ese equipo ¿qué quedó? había quedado Ponsio solo y después hubo otro segundo equipo ¿y qué quedó? y fue Gallardo fue trabajando con gente sin invertir tanto y vos fíjate que fueron jugadores y volvió a armar y bueno y River tiene un técnico y tiene un un plantel joven que pide pista y lo han demostrado pero también no lo podés armar o si te va si te va Martínez Cuarta y bueno podés tener chileno está bien resguardado y ya si te va Nacho Fernández y bueno es complicado tenés que tener a Quintero entonces Gallardo va a querer tener a full el plantel para ser protagonista porque es un técnico ganador un técnico selección así que entonces no creo que River venda mucho porque el jugador no se quiere porque River está peleando siempre cosas entonces pero bueno por ahí también el club necesita vender algo no sé no creo que se van a venir tantos jugadores y se te van todos y van a ser capaz que digan bueno señores hasta acá llegamos pero no creo que es muy 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 está muy bien River vende los justitos y compra los justitos y ahí está ahí está sin mucha billetera River está por encima de todos en el fútbol argentino y ya quedó demostrado así que estamos hablando con Eduardo Zaporiti bueno Eduardo gracias por por este rato siempre que que acudimos a tu presencia estás del otro lado te dejamos un gran abrazo y bueno hay muchos mensajes que nos va llegando Martín Jona desde Nueva Zelanda diciendo que te recuerda como un gran defensor cuando te veían el terreno de juego bueno todos los mensajes son cariñosos y con mucho afecto recordando tu vieja época de jugador te dejo un gran abrazo yo también lo quiero mucho a toda la gente de River siempre me han brindado bueno por algo uno estuvo 10 años a puro sacrificio y brindar siempre la camisota así que y buena buena transmisión para ustedes les mando un abrazo buen año y bueno ya saben cuando me necesiten aquí estoy muchas gracias igualmente Eduardo Zaporiti en este tramo de Rocky River por FM Concepto 95.5 que clarito que clarito fue al mencionar en cuanto a la comparación a la diferencia del gol de Quintero un campeón del mundo con River en Japón más allá de que haya sido suplente que no ingresó que recién estaba buscando el dato tenés verdad un solo cambio hizo el Bambino Veira en ese partido que extraño que haya marcado con claridad que para él el gol de Quintero o en realidad al final frente a Boca casi que la marcó como el hecho más importante sin dudas viste como como cambian las opiniones cortábamos con Rocky Alfaro a ver Rocky Alfaro tiene más la ideología del resto de los jugadores de la década del 80 multicampeona al Zamendi a la cabeza ¿por qué? porque si al Zamendi te llega a decir a vos que la copa que River ha ganado el año pasado él deja de ser el hombre que convirtió el gol más importante en la historia de River a ver muchas veces juega el ego al margen de que vos lo escuchás al Zamendi lo sacamos campechano buenazo siempre se presta a las notas pero en definitiva también él termina de perder esa posición tan importante para la vida de un jugador de fútbol que es no solamente haber sido trascendental con sus goles con su juego sino también con haber sido el único hombre que convirtió para que River consiga la copa intercontinental la única que tiene toda su historia entonces uno dice copa intercontinental igual campeón del mundo que está mal porque es una copa entre continentes americanos y europeos pero digo cuando cuando se habla de campeón del mundo es porque es lo máximo los dos continentes más importantes futbolísticamente hablando son el continente europeo y el continente americano totalmente entonces digo campeón del mundo la única en la historia el único gol en la historia para ser campeón del mundo lo hace el Zamendi totalmente entonces cuando vos hablas de por ahí madrid ahí es donde tenés que bajarlo para muchos y para otros no sigue siendo el más importante no para mí yo debo estar loco no sé pero para mí el campeonato del mundo que ha obtenido River o la final intercontinental es lo más preciado y lo más importante que ha ganado River en su historia no tengo ninguna duda porque más que eso no hay yo estaba convencido y siempre decía eso y siempre valoraba al presidente campeón del mundo al técnico campeón del mundo al plantel campeón del mundo pero desde que River ganó en Madrid para mí superó todo es fuerte fue fuerte y creo que es lo único que se le puede asemejar son opiniones claro está es que juega mucha parte el rol del hincha ya para bueno hoy hablaba justamente con este dirigente argentino juniors en el cual le decía hoy es imposible no ser termo o sea después de haber logrado la final de Mendoza y la final de Madrid las dos en un año hoy es imposible no ser termo hoy es imposible no estar subido a este caballo de 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 emoción de aguante de respaldo de locura de pasión de de vivir un momento único porque nunca se vivió ni ellos con nosotros ni nosotros con ellos de eliminarlo cinco años consecutivos y que River salga campeón cuatro veces y que luego de eliminarlo directamente salga campeón dos veces y que nunca se va a repetir lo de Madrid no se va a repetir jamás no porque nunca más se va a jugar y de vuelta bueno por ahí vuelve a jugar si de vuelta nunca más se va a jugar en Madrid nunca más se va a jugar un ir y vuelta y que uno de los dos equipos no sea nunca local o sea tiene tantas particularidades nunca más lo van a ver 450 millones de personas uno imagina que nunca más o sea tiene tantas particularidades que uno dice esto es único e irrepetible a ver claramente que en esta época se está se está marcando algo muy importante y creo que ni nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo como admiradores admiradores no solamente de Marcelo Gallardo sino de estos jugadores pero cuando pasen los años ahí es donde vamos a empezar a tomar trascendencia de todo esto que está viviendo en la institución es el mejor momento de la historia de River no tengo pero ninguna duda Tano vos mismo lo has marcado muchísimas veces nunca creíste vivir algo como lo que se está viviendo nunca creí no estar deprimido después de tres días por haber perdido una final de Copa Libertadores de América a ver en cualquier otra situación si esto sucedía lo que pasó con el Flamengo pasaba en el 2017 pasaba en el 2016 pasaba en el 2015 pasaba en el 2014 nosotros íbamos a estar un mes dos tres cuatro deprimidos golpeados mal y no solamente nosotros con la pasión con el amor que sentimos a River digo también los jugadores iban a estar golpeados si los jugadores estuvieron golpeados con Lanús y le costó cuatro meses levantarse más o menos River cuando pierde con Lanús en fines de noviembre a diciembre a enero a febrero a marzo que gana la supercopa River jugaba mal y River perdía todo llegó a ganarle al rival de toda la vida y ahí se levantó fue una crisis profunda de casi cuatro meses para después levantarse y no cortar más esta levantada hasta el día de la fecha pero creo que se puede tomar un poco lo que vos decís Tano que el hincha obviamente tiene un fervor especial que no se puede dejar de lado ciertas emociones con todos los partidos que está haciendo vivir este equipo de Gallardo al hincha de River pero al mismo tiempo vos tenés poder de análisis vos tenés poder de análisis si, 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 podés comparar una cosa con otra tal vez el momento no te permita hacerlo en frío porque vivís todo el tiempo con la sangre caliente todo el tiempo que ganes un mundial de clubes para un equipo americano va a ser bastante complicado ¿cuántos mundiales de clubes se llevan adelante? venimos de 11 años más 1 más o menos 2007 2007 ¿cuándo fue en el 2007? vos Camila en la final pero había jugado Boca no Boca fue la final eso fue la continental la final ahora ha sido el 2008 el 2009 llevamos 10 años bueno hasta ahora no lo ganó nunca un argentino no un argentino argentino no si lo ganaron americanos si lo ganó el Inter son americanos ¿no? y algún brasilero más eh no creo que dos el Inter quedó afuera recuerdo en semifinal bueno no hay un brasilero que lo ganó o dos brasileros que lo ganan creo que son dos brasileros que ganaron el Mundial de Clubes se va a volver complicado lo ganaron dos brasileros que son americanos si pero es complicado que lo ganen equipos americanos y equipos argentinos hasta ahora no lo logró nadie ha perdido estudiantes ha perdido River dos veces y ha perdido San Lorenzo Almagro claro en Marruecos son cuatro equipos argentinos que no lograron es más creo que San Lorenzo ni llegó a eh ni llegó lo hacemos por privado Fer ¿querés o no? lo hacemos ahora si querés bueno dale San Lorenzo ni llegó a la final creo si sufrió eso te iba a decir los equipos argentinos sufrieron para llegar a la final para llegar a la final no recuerdo estudiantes creo que estudiantes fue el que más tranquilo la pasó ganó dos a cero si no me falla la memoria pero River hizo un gol a los setenta y cuatro setenta y cinco minutos el gol de Alario eh contra el equipo que tenía la camiseta violeta me acuerdo Sanfres y Hiroshima a los treinta y cinco minutos del segundo tiempo eh y San Lorenzo ganó en el tiempo extra ¿se acuerdan? gol de Mauro Matos es decir sufrieron los equipos argentinos no es fácil el mundial de clubes pero tampoco era fácil la intercontinental River no no seguro River le ganó al este agua de Bucarest ¿quién era el este agua de Bucarest? un equipo conformado con prácticamente toda la selección de su país y que había derrotado a Barcelona a Barcelona exactamente Barcelona de España para poder llegar a a jugar la intercontinental invito a que vean el resumen no les voy a decir el partido entero en el cual River formó con Neri Pompidio en el arco Gordillo Daniel Gutiérrez Ruggeri Alfredo Moreno Alfredo Montenegro perdón Héctor Adolfo Enrique Gallego Norberto Osvaldo Alonso Roque Alfaro si comparamos Antonio Alzamendi Juan Gilberto Funes invito a que lo vean no jugador por jugador gana el del 86 y River la pasó mal River no la pasó bien en ese partido jugador por jugador gana el del 86 seguro Juan Engar dice Copa Intercontinental 86 o Copa Eterno 2018 mis nietos van a saber el contexto político y las maniobras de la mejor copa de la historia saca la cuenta para donde me inclino está bien son opiniones nadie puede nadie puede negar que el máximo trofeo a nivel clubes es ganar una Intercontinental o ahora un Mundial de Clubes no hay más que eso muchachos no es muy difícil y River lo logra una vez sola seamos respetuosos también por la historia ajá bien creo que es gana un poco más la euforia como decís vos Tano me dicen que a mí me dicen esto uno de los representantes de los palmeras me dicen que no van a estar el domingo confirmado están en las grutas el otro representante no me contesta los mensajes no sé se la cree trabaja en Leader Music y Cachito el cantante me clavó el visto pero algunos se preguntan vos fijate que nadie confirma de que van a estar los palmeras se preguntan si van a estar los palmeras a mí me confirma uno de los representantes de los palmeras que está cerrada la el show el espectáculo la jornada en las grutas en el sur de nuestro país o sea que no van a estar el que sí va a estar es el Piti Martínez el Piti sí bueno pero no va a cantar no 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 va a recrear el gol claro tipo lo de Palomita Poi claro que hacen los hinchas de Rosario Central ahora el Piti Martínez lo va a recrear esta vez si es que el hijo de casco era que lo vi le ha seguido se acuerdan si 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 salió corriendo la metió el hijo de casco claro la terminó metiendo el hijo de casco Fer hay un sorteo para una noche de puro rock exactamente más que noche iría a pasar toda la tarde todo el día es un festival Panic Rock 2019 dicen que los que los expertos dicen que se va a estar lleno primero que va a ser muy parecido a lo que es el cojín rock que obviamente está empezando ¿y en dónde es esto? esto es en el campo mi rincón en General Rodríguez va a ser el sábado 7 de diciembre a partir de las 14 horas entre las bandas conocidas que podemos decir que van a tocar obviamente va a haber muchas bandas además de que va a haber un museo de papo con exhibición oficial de objetos va a haber gastronomía cervecería además de todo eso las bandas conocidas va a estar Chizu y Tete de la Renga Riff Viejas Locas Jóvenes Pordioseros entre otras bandas además pero esas son las más conocidas las dos entradas las vamos a estar sorteando ahora voy a decir los participantes que los seleccionados los que hicieron todo lo que había que hacer dar RT y todo en la cuenta de Twitter tienen que seguir la sintonía monumental etcétera exactamente todo lo que hicieron la tarea son viole arroba viole y en bajo rnr yaguy 411 marcelo lo yoret lucas carp cf y avica emmanuel 0154 8513 marce zurdo flores sm y en bajo m y emilio carp 1910 son los participantes que ahora van a participar alguno de estos gana un par de entradas un par de entradas para obviamente esta persona y el acompañante perdón viejas locas con quien la guita que le habrá con quien como Fernando Nicato pasé todo este chivo no perdón yo no vi ni 10 centavos perdón viejas locas el tipo te vendió que como con King Rob los que estaban los que estaban los que estaban viendo de Citi Álvarez ah te iba a decir porque claro o se levantó una mina o tiene una monedita es un productor como la gente no seas así yo no vi nada mal intencionado Tano yo no vi un show no se puede traer nada panic rock festival 2019 sábado 7 de diciembre en general rodríguez las puertas se abren a las 14 horas Campo Mirincón Chichitete de la Renga Orca Riff viejas locas por Fachi y Abel que barro es este sábado porque si le decimos sábado 7 la gente se va a confundir pasaba mañana es el 7 de diciembre te voy a confundir no saben que día está es el día de la despedida de Mauricio Jóvenes por Dioseros Coverhead La Naranja de Niños y muchas bandas más y el Museo del Papo ¿cómo? el 7 es la despedida de Mauricio claro el 7 hoy se despidió y dio en la cadena nacional ¿tenés preparada la parrilla? si ya está en el Chulengo vamos como unos choripanes a la Playa de Mayo seguro bueno Farc ¿quién ganó? bueno vamos a hacer el campeón trances el ganador es Emanuel 0154 753 muy bien creo que era el más fácil llamó al escribón de todo el nombre que dio era el más fácil que se puso el Twitter Diopago Roberto Diobajo Villalich 34 pero vos que se atreve me gusta la burguesa ¿por qué no ponés Gonzo Solava? saludo a Freya por no me hubiera elegido saludo a Freya por no me hubiera elegido Emilio Carp 1910 que era fácil saludo a Lucas Carp también ese era más fácil un saludo para Freya de Mar del Plata que es la que en su momento me puso el apodo Gonzo Lava ¿sí? Freya Freya ¿cuántos años tiene? mi edad pero no pasa nada tranquilo nunca pasa nada las perdonás vos siempre las perdonás vos vas a Mar del Plata y porque tengo novio porque estaba borracha porque tiene tantos problemas ahora sí porque sus corazones tienen utuvenia mamita cuánta vuelta 20 grados 6 sensación térmica nos faltan 3 minutos para terminar con este Rocky River volvemos mañana a partir de las 10 de la noche quiero que juguemos un once que se acuerden 3 nombres cada uno que haya metido la camiseta de arriba y la de San Lorenzo Gorocito no arranquemos de abajo para arriba yo arranco Passet lo pongo a Placente por izquierda Placente ah claro tenés razón lo pongo a Yepes de 6 estoy yendo de izquierda a derecha ¿Yepes con San Lorenzo? sí no de derecha a izquierda ah en el 2000 tenés razón ya lo puse a Passet a Placente y a Yepes a ver te queda vos el primer marcador central es facilísimo Guettinelli eh podías haber puesto Ruggeri que es 6 pero me había puesto de 2 tenés razón y de 4 eh no lo había pensado Tano pensé que íbamos a hacer con los más fáciles jodido el 4 ¿no? el 4 bueno vamos a la mitad de la cancha más fácil larga el celular chicos estoy viendo que tengo que comer ¿entendés? larga el celular eh ¿y? Nicastro el 4 bueno te voy a poner yo me quedo pensando en el 4 por eso Tano te voy a poner el sin sí bueno salga de ahí maravilla menos mal que la te voy a poner a Sevilla o no jugó en San Lorenzo eh Walter que fue un Buffy que jugó en Independencia salió campeón salió campeón ahí tenés un 5 después gol doble 5 al Edesma luego al Edesma luego al Edesma sí lo ponemos Coudet por derecha y a Gorosito por la izquierda de Enganch ahí tenés a Gorosito y arriba Abreu el loco Abreu Abreu nos puede acompañar bueno D'Alessandro pero algún delantero claro que fuerte dejarlo a D'Alessandro la gata Fernández la gata Fernández no puede la gata Fernández porque hay muchos armamos armamos un equipito ya sí el Diablo Monserrat no juega en San Lorenzo sí cómo no el Diablo Monserrat también y técnico en Bambino Gaira Ramón después te puede tener Ramón sí Teresa Bellucci también Mediocamp Bellucci sí hay muchos y más en la última época el Chapa Zapata el Chapa Zapata el Chapa Zapata el Chapa Zapata cuando lo echó Ramón en la década del 90 también jugó en San Lorenzo sí ah el Chapa Gustavo Miguel Zapata Gustavo el verdadero el Chapa sí no Víctor el de Chacarita porque vos me discutías que a Víctor no le decían Chapa y sí le decían Chapa no 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 es que te discutías con lo mismo que qué raro el mismo apodo para todos a Morales son todos matutes imagínate que encima no lo discutimos nadie lo discutimos en un micro peor Matute Morales el verdadero es el independiente claro pero a todos le dicen Matute llamás Morales o Matute no es así los más Zapata son Chapa no es así el Chapa de Gustavo Miguel vos sabés que yo me voy a subir al ascensor y me voy a acordar del 4 ¿no? sí para mañana no lo puedo creer ahora no se va para Ramos Mejido usted no nos vamos hicimos Rocky River con Tatiana Tejerina con Gonzalo Salaberrieta con Fernando Nicato con Cristian Jakoksevic en la operación técnica Mauricio volvemos mañana a las 10 de la noche por FM Concepto por la 95.5 por las repetidoras por Sintonía Monumental.com para todo el mundo si vas a laburar que te sea leve si te va de joda que la pases bien y si vas a descansar dulce sueño gracias por acompañarnos hasta mañana chau